efemérides 20 de junio canal 2 en 1820 muere el general manuel belgrano en 1867 se juega en palermo el primer partido de fútbol que se tenga registro en suelo argentino en 1934 nace la actriz rosana podestá en 1949 nace el cantante lionel richie en 1953 nace cindy lover en 1957 se inaugura en rosario el monumento a la bandera en 1973 el expresidente argentino juan domingo perón regresa a buenos aires tras 17 años de ausencia en 1990 se crea en buenos aires en la universidad maimonides en el 2012 muere carlos javier beltrán cantante argentino se conmemora el día mundial de los refugiados y en la argentina el día de la bandera efemérides 20 de junio canal 2